Movimiento Ciudadanos se están colgando de los programas sociales, vea y escuche a Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Senado por la Permanente, hablar del apoyo de Movimiento Ciudadano a los programas sociales y dice que están listos para aprobar que la pensión a adultos mayores aumente en 2024. No, hombre, qué cosas pasan cuando se vienen procesos electorales y por conseguir el voto todos resulta que son blancas palomitas. Échalo, Sigrid. En algunas semanas vamos a iniciar la discusión del paquete económico del 2024 y desde aquí Movimiento Ciudadano quiere ratificar que está a favor del incremento de prácticamente noventa mil millones de pesos a la partida de la pensión para adultos mayores. Esa es una política exitosa que merece continuidad, que merece ampliación y que es un sistema pensionario para una población históricamente olvidada en el país. Nosotros vamos a empujar también esa propuesta, como hemos empujado los distintos programas sociales que se han constitucionalizado. Pero por supuesto que además vamos a seguir empujando esta agenda de igualdad y de derechos laborales que con la ampliación de los días de vacaciones a los que tienen derechos las trabajadoras y los trabajadores, ojalá que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados saquemos de la congeladora tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores que ya hay dictámenes aprobados para licencias de paternidad, aumentar el número de días a los que tienen derecho, no solo las mujeres, sino los padres, cambiando los roles de género, de estar con sus hijas, con sus hijos cuando son recién nacidos, y seguir luchando por derechos laborales para las mexicanas y para los mexicanos, combatiendo la desigualdad. Pero aquí se hacía una pregunta, se hacía la pregunta de si queremos más, y yo creo que no es un asunto de querer más, es un asunto de ver el país que México sigue siendo. La encuesta nacional de ingreso-gasto dice que todavía somos uno de los países más desiguales del mundo, que el decir más rico gana... A ver, a ver, déjeme ponerle las cosas, iba a decir claras, pero mejor en color naranja, don Jorge Álvarez Maynes. ¿Van por la vida con este discurso de nosotros, por los programas sociales, contra la desigualdad? Dígale, denle unas clasesitas, por favor, al gobernador de Nuevo León, que dice que anda buscando combatir la falta de agua y luego sube una fotografía en la alberca con su bebé. Así la incongruencia en Movimiento Ciudadano. O usted, don Jorge Álvarez Maynes, cuando vaya a mi tierra, a Sonora, a Álamos, y en lugar de visitar a nuestros indígenas, se va... Bueno, mejor ya sabe usted a qué me refiero, don Jorge Álvarez Maynes. Pero bueno, hablando de programas sociales, en Chiapas hay muchas personas que se benefician con los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación. Y allá estuvo hoy Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, en estos recorridos por el país. Esto es lo que dijo. Hola, buenas tardes. Estamos en Chiapas. Durante décadas, Chiapas pagó las consecuencias de los malos gobiernos. Pobreza, marginación, desigualdad, abandono. Hoy, la realidad de Chiapas es otra. Chiapas se transforma. Esta mañana estuvimos en Tapachula, en una asamblea informativa. Fue la número 110 y con más de 10.000 chiapanecos, muy participativos, muy comprometidos. Estamos en Arriaga y vamos hacia Villaflores. Mañana estaremos en Tachistó, en Págeno Pocindo, y terminaremos en Palenque. Y de ahí, a pernoctar en Tabasco. Un abrazo a todos desde Chiapas. Bueno, así anda Adán Augusto López. Hernández, y ya que estaba hablando de la permanente, déjeme regresar.